EL HOMBRE VERDADERO Chuanzu, siglo IV a.C. ¿Qué se quiere decir con el hombre verdadero? Los hombres verdaderos de antaño no tenían miedo cuando se encontraban solos en sus puntos de vista. Nada de grandes logros, nada de planes. Si fracasaban, nada de dolor. Nada de autocomplacencia en caso de éxito. Escaraban farallones siempre sin vértigo. Se sumergían en las aguas. Jamás se mojaban. Caminaban a través del fuego y no se quemaban. Así, su conocimiento llegaba hasta el trao. Los hombres verdaderos de antaño dormían sin sueños. Despertaban sin preocupaciones. Su comida era sencilla. Respiraban profundamente. Los hombres verdaderos respiran desde sus talones. Otros respiran con sus gargantas, medio estrangulados. Y en disputas arrojan argumentos como si vomitaran. Donde las fuentes de las pasiones se hacen profundas, los arroyos celestiales pronto se secan. Los hombres verdaderos de antaño no conocían la pasión por la vida, ni el miedo a la muerte. Su aparición carecía de alegría. Su salida, más allá, se producía sin resistencia. Fácil viene. Fácil se va. No olvidaban de dónde, ni preguntaban a dónde. Ni caminaban inflexiblemente hacia adelante, luchando a todo lo largo de su vida. Tomaban la vida como venía, sin preocupación. Y se iban. ¡Allá! ¡Allá! No tenían intención de combatir el tao. No intentaban, por motus propios, ayudar al tao. Esos son los que llamamos hombres verdaderos. Mentes libres. Pensamientos desaparecidos. Frentes despejadas. Rostros serenos. ¿Eran frescos? No más frescos que el otoño. ¿Eran cálidos? No más que la primavera. Todo lo que salía de ellos, salía tranquilamente. Como las cuatro estaciones. Gracias. Gracias.